Así suena, pantano, bananano, y la mano suena, es rico Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres mi pensamiento más profundo Tú también eres, tan solo dime lo que hago, aquí me tienes, aquí me tienes Eres, cuando despierto lo primero, eso eres, lo que a mi vida le hace falta si no tienes Eres, lo único preciso que alimente ahorita hoy, ahorita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo repetir sin razón Pero lo que hoy siento, es que sin ti estoy muerto, pues que es Lo que más quiero en este mundo, eso eres Y sigo, y sigo, está dentro de mí Cansador Eres Y el tiempo que comparto, eso eres Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi fe Y mi fe Soy El que quererte quiere como nadie soy El que te lleva casi tanto día a día, día a día El que por ti da cada día, día a día, día a día, día a día, día a día No te has imaginado, lo que por ti he esperado, pues eres Lo que yo amo en este mundo, eso eres Cada minuto lo que pienso, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Tan sentimiento Tan sentimiento Quiero vivir Música Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón Muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón Puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegaste al alma Como una cumbia de esas viejas que no gustaban Sé que sientes mal cosas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegaste al alma Como una cumbia de esas viejas que no gustaban Sé que sientes mal cosas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegaste al alma Como una cumbia de esas viejas que no gustaban Sé que sientes mal cosas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Pero sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Pero sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando entramos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que te enamore y no te vayas No sé qué decir ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó pero esa vez no me dolió No quiero verte llorar por mí Entiendo no sabes perder aunque esta vez no va a ser tan fácil Te lo juro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil Lo tengo claro si preguntan por ti diría Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita No es tan fácil la cosa Sabes tú Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita No es tan fácil la cosa Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar? Cuando te falte mi piel Si fuiste tú y quien se alejó Pero esta vez no me odio, baby No quiero verte llorar por mí El tiempo no sabés perder Aunque esta vez Y va a ser tan fácil Cuando te hagas Cuando te hagas Adoro Adoro Y la noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Pues los ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo Y el modo en que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Cumbia Con sabor Para vos Corazón Chulip Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios Rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Adoro La calle en que nos vimos Y la noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Pues los ratos felices Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca muy cerca de mí No separarme De ti Y es que eres Mi existencia Mi existir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Antaño Llega el cine Y otra vez Te quiero volver a ver Un sentimiento especial Que no se puede explicar Copamos Todos lados Aterre Siempre estamos Nunca Amistad De vamos a ser Vamos pa' la cancha Para ver a Atlanta Esta despechada La que te acompaña Juegues donde juegues Vaya donde vayas Te sigo en la buena Te sigo en las malas Vamos Bohemio Pongan más huevos Vamos Bohemio Reluco Te aliento La voz corta Y va sin chamullo Para que lo sepan los tuyos Este equipo tiene sangre Todavía nos quedan Un par de cartuchos Venite para el barrio Que te vamos a demostrar Que acá sobra el aguante Y todo el año Es carnaval Estamos activos Siempre de gira en gira Ranchando con los trapos Corriendo en los sortivas La policía Tiene cuidado Sabes que acá paramos Los más locos Del condado De caravana Escucha lo que te cuento Que vamos a dar la vuelta Este año en Villa Crespo Vamos pa' la cancha Para abrir a planta Esta ahí tu hinchada La que te acompaña Juegue donde juegue Vaya donde vayas Te sigo en la buena Te sigo en las malas Vamos Bohemio Pongan más huevos Vamos Bohemio Reluco De aliento Esto es Bantaño Llega el fin de y otra vez Yo te quiero volver a ver Sos la locura Y la pasión Que descontrola mi corazón En primera Yo te sueño Merecemos El regreso Dale Yo sé que vamos a volver Vamos pa' la cancha Para ver a planta Esta es la hinchada La que te acompaña Juegue donde juegue Vaya donde vayas Te sigo en las buenas Te sigo en las malas Vamos Bohemio Pongan más huevos Vamos Bohemio Que el reloj Te aliento Para ustedes Nicolás y Rodrigo Los dos bohemios Los dueños De mi vida Vamos A planta Tu vida Le entregaste Ese amor Tu le brindaste No supo Comprecerte Decidió marcharse No siga Recordando Lo mucho Que lo amo Pasó En vida Olvídalo Tu vida Le entregaste Tu amor Tu le brindaste No sigas Recordándolo Olvídalo Cu 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 Guía Johnny El molaquito Fantano Quitando la mano No llores Cariño mío Por favor No llores No sufras Por ese amor Que ya no está No sufras No llores Cariño mío Por favor No llores No sufras Por ese amor Que ya no está No sufras Y vuelvo otra vez Co cu 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 Correa Por acá Tu vida Le entregaste Ese amor Tu le brindaste No supo Comprenderte Decidió marcharse No sigas Recordándolo Mucho Que lo amas Pasó Olvídalo Tu vida Le entregaste Tu amor Tu le brindaste No supo Comprenderte Y él decidió Marcharse No sigas Recordándolo Mucho Que lo amas Pasó Olvídalo No llores Cariño mío Por favor No llores No sufras Por ese amor Que ya no está No sufras No llores Cariño mío Por favor No llores No sufras Por ese amor Que ya no está No sufras No sufras No sufras No sufras Por ese amor Que ya no está No sufras Te quedo Listo A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estará sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quedarte Un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Solo la mitad Solo la mitad del gran amor Que aún te tengo Puedes mirar Que al que te quiere Lo de mí Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo De la cruz Rico Rico Y no es por eso Que haya dejado de quererte Un solo día Un solo día Un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad Por tu felicidad Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora es por tu felicidad Pero si ahora te amas Mío Mío Pantano Pantano Te necesité Y no estabas aquí No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Entiende que se siente Tu corazón es un delincuente Que te roba lo que sientes Si te deja Si te deja Casi en la muerte Entiende que soy diferente Y de tu trampa Soy un sobreviviente Tu abandono Me hizo más fuerte Para tener el valor Te decide Que no debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver 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 Ese hacha Yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Ahora vienes a buscarme Como si nada Cuando te lloré Te rogué Y no te importó na' No pierdas tu tiempo Sos historia pasada Recuerda que el que la hace Un día la paga Hace tiempo ya ves que te superé Te juro baby Que me siento desdianza Ahora tengo por suerte Otro querer Que me da caramelo Una y otra vez Ahora me dice Que me extraña Pa' ti ya no hay espacio En mi cama Ya no te quiero Quiero Ya todo Todo acabó Ya media vuelta Que siento mejor Ahora me dice Que me extraña Pa' ti ya no hay espacio En mi cama Ay te confieso Me dejaste ileso Como no regreso No quiero tus besos Ya no te quiero Ahora tengo un amor Del bueno Jugaste conmigo Sin piedad Bye bye Pa' ti no hay más nada Ya no te quiero Ahora tengo un amor Del bueno Nuestro amor Quedó bajo la tumba Por eso me voy Con ella Pa' la rumba Salva Ya no te quiero Ya no te quiero Ahora tengo un amor Del bueno Tú me dejaste caer Y ella me levantó Ya no te quiero Ahora tengo un amor Del bueno Tú no debiste volver Pa' ti No hay perdón De la cruz Así suena Tantano Ahora un paso Ay no más Cumbia Cumbia Tantano Agitando las manos Yo recuerdo el día Que tú te fuiste Loco en mi alcoba Me encontraba Solo y muy triste Me levanté Y ya tú no estabas Y ya tú no estabas Me sentía muy frío Y muy vacío En esa cama Sé que otro vio Tu lágrima caer Fuiste buena mujer Y yo el que no te valoraba Y yo el que no te valoraba No me importaba Cuando me escapaba Llorando tú y quedabas Y ahora el que llora Soy yo Pero qué bajón Si pudiera Yo controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo Lo que te hice mal Y si pudiera Yo controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo Lo que te hice mal Sigo extrañándote Bebé Todas las noches Extrañándote Sigo extrañándote Y yeah Todas las noches Extrañándote Salvaje Cuarteto Esa Yo recuerdo el día Que tú te fuiste Loco en mi alcoba Me encontraba solo Y muy triste Me levanté Y ya tú no estabas Me sentía muy frío y muy vacío En esa cama Sé que otro día Tú la rimas a caer Fuiste una mujer Y yo el que no te valoraba No me importaba nada Cuando me escapaba Llorando te quedabas Y ahora el que llora Soy yo Pero qué bajón Si pudiera yo Si pudiera yo controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo Lo que te hice mal Y si pudiera yo Controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo Lo que te hice mal Sigo extrañándote Bebé Todas las noches Extrañándote Sigo extrañándote De la cruz Records El perro ¿Con quién? Con vamos ¡Gaño! Este está parceros Manalituya carlitos Tu padre no me quiere Porque dice que yo soy Un vago y aturrante Un pibe de la calle Que no se sabe querer Y tú fijas que me corres Con un palo Cuando yo golpeo tu puerta Y nadie me contita Ay, ¿qué quieres hoy? ¿Qué me importa? Y lo que piensas Lo que digas A los vecinos Si solamente yo quiero Estar contigo Y de tus manos caminar Y qué me importa Y lo que piensas Lo que digas A los vecinos Si solamente yo quiero Estar contigo Y de tus manos caminar ¡Tuy! ¡Manzano! De la cruz Records El perro Tu padre no me quieren Porque dicen que yo soy Un vago y aturrante Un pibe de la calle Que no se sabe querer Que no se sabe querer Y tu vieja que me corre Con un palo Cuando yo volto a tu puerta Y nadie me contesta Ay, qué gil Que soy Y qué me importa Lo que piensen Lo que digan Los vecinos Si solamente yo quiero Estar contigo Y de la mano caminar Y de la mano caminar Y qué me importa Lo que pienso Y lo que digan Los vecinos Si solamente yo quiero Estar contigo Y de la mano caminar Ay, nos vamos a alquilar Dale, compitrinos Nos fuimos Nos refuimos Gracias por ver el video